Quiero dejar claro acá delante de todos que la directora soy yo, nadie más. Que es el órgano ejecutivo del centro y máxima autoridad administrativa del mismo. De manera genérica le competen las siguientes funciones. Dirigir e inspeccionar el funcionamiento de las unidades y dependencias del centro, así como dictar y modificar las disposiciones de régimen interno que regulen el funcionamiento de las mismas y del personal. Ejercer la jefatura y la administración del centro, responsabilizándose de la ejecución y control del presupuesto. Velar porque los residentes reciban los servicios que el centro está llamado a prestar, así como la admisión de los mismos. Artículo 4. Funcionamiento del centro. 4.1. La residencia se compromete a realizar los siguientes servicios a sus residentes. Pensión alimenticia, servicio de limpieza de la habitación, servicio de comida en habitación en caso de enfermedad, servicio de manicura, tratamiento y custodia de medicación de cada residente, tratamiento de recetas médicas y gestión de adquisición de medicamentos, confección de dietas especiales para cada caso concreto, siguiendo prescripción facultativa. 4.2. Los residentes podrán recibir visitas de 9.30 a 11.30 por la mañana y de 17 a 19 horas por la tarde. El resto del día solo con autorización de la dirección de la residencia. 4.3. Normas de permanencia en el centro. Los residentes podrán ausentarse de la residencia por vacaciones por un periodo que no exceda de tres meses, comunicando a la dirección del centro el lugar y las personas con las que va a convivir. 4.3. Durante dicho periodo, abonarán el precio de estancia, deduciendo la parte correspondiente al costo de la alimentación. 5. No está permitida la entrada de animales domésticos de cualquier clase. 6. Se abstendrá de filmar en cualquier dependencia interna de la residencia. 7. Los residentes están obligados a aceptar el menú general, salvo prescripción médica. 7. Las comidas se servirán en el comedor, excepto decisión facultativa o según criterio de la dirección del centro. 4.4. Normas de convivencia. Toda reclamación o sugerencia podrá hacerse por escrito en el libro de quejas, destinado al efecto o comunicándolo directamente a la dirección. El libro de quejas siempre está a disposición en la residencia. La ropa de uso personal y los artículos de aseo serán siempre de cuenta de los residentes. El centro solo responderá de los objetos de valor o numerarlo que se depositen en la dirección en sobreinventareado con el usuario, familiar o representante. Cualquier objeto que encuentre deberá avisarse al personal del centro para que lo recoja. Está totalmente prohibido entregar propinas al personal del centro. Cuide de que en cada momento solamente permanezcan encendidas aquellas luces que son necesarias y colaboren a apagarlas que no deban estarlo. Respete todos los horarios fijados. Tenga la seguridad de que cualquier cambio será notificado con la suficiente antelación. Durante las horas de limpieza de las habitaciones, procure no utilizarlas para facilitar la limpieza de las mismas. Comedor. Los horarios del comedor deberán cumplirse con la mayor rigurosidad, al objeto de evitar molestias en el servicio. Si por cualquier causa especial se prevé la imposibilidad de observarlos, deberá comunicarse con la debida antelación. Los horarios establecidos son los siguientes. Desayuno, 8 y media, 9 y media, almuerzo 12 a 13, merienda 17 a 30 horas y cena 19 a 30 a 21 horas. No está permitido introducir o sacar alimentos del comedor ni utensilios del mismo tales como cubiertos o vasos o servilletas. No se permite la alteración del orden en el comedor. Si le surge algún problema, diríjase a la persona responsable en ese momento. Deberán observar las normas más elementales de decoro a la mesa, evitando realizar cualquier acto que pueda producir una situación molesta a los demás residentes. Habitaciones. No se podrán modificar las instalaciones de las habitaciones ni utilizar aparatos eléctricos como planchas, mantas eléctricas o aparatos análogos sin la autorización del centro. Los residentes podrán conservar en la habitación algún objeto o recuerdo personal previo a autorización de la dirección. No está permitido arrojar desparadices de alimentos u otros objetos por la ventana ni arrojarlos por el retrete. Por motivos de higiene y salud, se recuerda que está totalmente prohibido guardar en las habitaciones alimentos que por su naturaleza sean susceptibles de caducar, producir malos olores, deterioros en el mobiliario o puedan dar lugar a intoxicaciones o enfermedades. De acuerdo con la normativa, será amonestado verbalmente por el desorden notorio de la habitación, el mal uso del mobiliario y en seres de la misma. Queda totalmente prohibido el ingreso a las habitaciones de gente que no pertenezca a la residencia, solo con autorización de la dirección podrá haber excepciones. La bandería. Toda la ropa del residente será marcada con su nombre y apellido. La adquisición de cualquier otra prenda deberá ser marcada de la misma forma. No se permitirá el uso de ropa sin estar debidamente marcada. Cuando se llama a los familiares para buscar la ropa sucia, debe ser en el día del llamado para evitar malos olores. Por higiene personal es recomendable un cambio de diario de ropa íntima. Servicio médico. Será por prescripción facultativa la imposición, variación o supresión de cualquier régimen alimenticio, así como de cualquier tratamiento médico. Bajo ningún concepto se alterarán las instrucciones dictadas por el médico en cuanto a alimentación, atención sanitaria, etc. Por higiene es recomendable la ducha, sino mínimo dos veces por semana. La entrega de medicación de un residente o familiar a otro podrá ser sancionado con la expulsión del centro. Por ejemplo, ningún residente o familiar deberá comprar medicamentos a otro residente. Recuerde que todas las normas emanadas de dirección deberán ser respetadas y cumplidas. Por lo tanto, si el personal indica algo respecto a la forma de actuar, comportamiento, etc., tenga en cuenta que son normas establecidas para el buen funcionamiento interno. Si no está usted de acuerdo, va a lo saber el responsable del centro. Para el buen funcionamiento y satisfacción de todos, lo recordamos que está en su casa y es de ver suyo, por tanto, colaborar con la dirección y el personal. Derechos y obligaciones. Artículo 5.1. Derechos. A que se le garantice el carácter confidencial sobre su estado de salud. A ser tratados correctamente. Alojamiento, manutención, servicios de habitaciones, asistencia higiénica, cuidados de enfermería y asistencia médica hospital o médico del PAMI. A poder tener en su habitación objetos personales previa de actualización de la dirección. Participar en los servicios y actividades que se organizan y colaborar con sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de los mismos. A poder abandonar la residencia por vacaciones, de forma continua o interrumpida, abonando en estos casos. El precio de la estancia, deduciendo el coste de la alimentación. Formular reclamaciones, sugerencias y observaciones debiendo ser informado de sus consecuencias. A no ser indiscriminado por el tratamiento por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5.2. Obligaciones. Cumplir las normas recogidas en este reglamento. Guardar las normas de higiene y aseo, tanto su persona como las dependencias de la residencia. Vestirse adecuadamente para estar en las zonas comunes de la residencia. Cuidar correctamente las instalaciones y equipamiento de la residencia. Tratar correctamente a todos los residentes y trabajadores de la residencia. Comunicar a la dirección de la residencia las salidas o ausencias. Respetar las habitaciones de los compañeros. Se prohíbe la entrada a la otra habitación en ausencia del titular de la misma. No tener en la habitación alimentos predecederos con el objeto de evitar intoxicaciones y malos olores. No colocar objetos o ropas en las ventanas de la residencia. Abonar puntualmente el importe de los servicios contratados. Poner en conocimiento de la dirección de la residencia las anomalías o las deficiencias que pudiera observar. Disponer de la ropa de uso personal y de los utensilios y artículos de aseo establecidos. Normas de admisión. Artículo 6. Podrán adquirir la condición de usuarios de la residencia las personas que reúnan o cumplan los siguientes requisitos. Tener preferentemente 65 años cumplidos. No padecer la enfermedad. Infectos contagiosos, problemas psíquicos, psiquiátricos, adicción o tóxicos. Como alcoholismo, drogadición u otra que afecta la normal convivencia de la vida diaria. Cada solicitante deberá aportar los certificados médicos que acrediten que no padecen enfermedad. Que le impida la normal convivencia y ello sin perjuicio del reconocimiento que inexcusablemente se someterá. Además, deberá aportar también el certificado médico en el que queden reflejadas otras circunstancias médicas a tener en cuenta. Asimismo, constará si le hubiera la medicación que toma con el nombre de la medicación, dosis, tratamiento médico necesario, régimen de comidas y otros detalles médicos a tener en cuenta. Aceptar el reglamento interno de la residencia y comprometerse cumplidas normas en él reflejadas. Los residentes que durante su estancia contraigan cualquier enfermedad que se considere incompatible a los defectos de convivencia u otra invalidez a largo plazo, serán trasladados al centro hospitalario que determina los servicios médicos del organismo que gestiona la sanidad pública y en él permanecerá hasta su curación. Si el residente desea un centro determinado, los gastos serán en su cuenta. En cualquier caso, los medicamentos que por voluntad propia o prescripción médica consuman los residentes serán íntegramente de su cargo económico. También serán las intervenciones quirúrgicas o tratamientos especiales que no estén comprendidos en el seguro particular o aceptados por el organismo que gestione la sanidad pública. Asimismo, el residente está obligado a poner dicho tratamiento en conocimiento de la dirección. Los residentes concienten el tratamiento de forma automatizada o manual de sus datos de carácter personal, así como su utilización por la residencia con la finalidad de gestionar su estancia, estableciéndose el carácter confidencial de los mismos términos. Dichos residentes tienen el derecho de acceder a dichos datos, rectificarlos cuando fuera erróneo y cancelarlos mediante petición a la dirección de la residencia. En relación a los datos de salud que pudieran hallarse a disposición de la residencia, éstas se obligan a utilizarlo salvo su comunicación al médico de la misma. Pérdida de condición de residente. Será motivo de pérdida de condición de residente. Por fallecimiento, por renuncia voluntaria, por expulsión, por faltas muy graves o por la falta de pago de dos mensualidades de la cuota que tenga establecida. Faltas y sanciones. Los residentes o familiares que por acción o omisión causan alteraciones o perjuicios a la residencia que sean consideradas como faltas serán objetos de la sanción pertinente que tendrá carácter administrativo y disciplinario y se entenderán aplicadas con independencia de las responsabilidades de orden civil o penas reguladas legalmente. Faltas leves. Faltar el respeto a los residentes o al personal del centro. Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar en la residencia. Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios de la residencia. Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo. Ausentarse de la residencia sin ponerlo en conocimiento de la dirección. Faltas graves. Reiteración de más de dos faltas leves. Entorbrecer intencionalmente las actividades de la residencia. Demores justificadas de un mes en el pago de la estancia. Utilizar en las habitaciones aparatos y herramientas no autorizadas. Sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad de cualquier usuario, trabajador o del centro. Proferir amenazas, coacciones o injurias. Faltas muy graves. Reiteración de más de dos faltas graves. Agresión física o malos tratos a otros usuarios o personal del centro. Embriaguez. Causar daños intencionadamente a las instalaciones de la residencia. Y las sanciones serán, por faltas leves, amonestación verbal privada por parte de la dirección de la residencia. Por faltas graves, amonestación por escrito de la dirección de la residencia. Por faltas muy graves, expulsión de la residencia con comunicado de parte del asesor legal. La dirección de la residencia se reserva el derecho de interpretar estas normas sin posterior recurso, así como de alterarlas cuando lo crean conveniente. Previa comunicación oportuna. Se comunica a los familiares que a las horas de las comidas es preferible que no entren al comedor de los residentes. Con los residentes, perdón. Bueno, esto sería el reglamento interno que va a ser a partir de hoy, a partir del primero de octubre, para la residencia. Gracias. 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 Gracias.